¿Cuándo es necesario que el musulmán realice la ablución mayor, el iktisal? ¿Cuándo? Cuando un no musulmán entra al islam, se vuelve musulmán. Todo musulmán que ha fallecido, hombre o mujer, debe realizársele la ablución mayor. Menos los que han muerto en la batalla. Asimismo, la mujer musulmana, cuando termina su periodo menstrual, debe hacer la ablución mayor. Asimismo, si sale la esperma del hombre que está durmiendo o está despierto, debe hacer la ablución mayor. Si el esposo y la esposa tienen relaciones sexuales, entonces ambos deben realizar la ablución mayor.